Hoy llegué a mis catorce, hoy decidiré el camino de los justos, hoy escogeré las tertulias de mi infancia, ya no volveré, Cristo me ha llamado a ser soldado fiel, yo seré, yo seré, yo seré una espada fuerte y fina en las manos de mi padre, yo seré en la fe, y en la fe viviré, entregado a mi padre yo fielmente y constante serviré. Entre luchas y las pruebas, yo me encontraré, la doctrina que habrás dado, allá responderé y si mis padres me dejaren, no me asustará, Cristo y su apóstol ellos dos me tomarán, yo seré, yo seré, yo seré, una espada fuerte y fina en las manos de mi padre, en la fe, y en la fe viviré. ¡Gracias! 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 Oh, how sweet, how sweet to trust in you, Jesus. Oh, how sweet, how sweet to trust in you, Jesus. Oh, how sweet, how sweet and sweet to have you. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He's close to the broken hearted It's safe for us to be crushed and skinny The Alpha and Omega knows how your summer is When you're crying, you cry till your tears fall dry The answer won't come and you don't know why And you wonder The Alpha has a wonderful home ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡El globo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uno, tres, dos! ¡Otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Hoy sí! ¡Hoy vengan para acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí va! ¿Se recuerdan ya lo que pasa? ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Ligia! ¡Ahí por acá, Ligia! ¡Para que te ha cañado en solo! ¡Ligia! ¡Ya! ¡ LED pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin barato! Ya le estoy tomando la foto a él, simulando Bueno, vamos allá al fondo, vamos allá, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!